Un terrible accidente en Cajamarca, son imágenes que nos acaban de llegar de último minuto. Les pedimos disculpas porque estas imágenes son sumamente fuertes y lamentablemente es un accidente con consecuencias fatales. Así es, se conoce hasta el momento que una combi de la empresa Entralac que cubre la ruta Cajamarca-San Pablo-San Miguel impactó contra un volquete que se dirigía a San Pablo causando la muerte de dos personas y varios heridos. Dentro de los fallecidos estarían el piloto y copiloto de la combi. Según testigos, el conductor habría pestañado, se habría quedado dormido producto del habitual cansancio que recae sobre este tipo de conductores. Este hecho se ha producido entre las 5 y 50 y las 6 y 10 de esta mañana, de hoy. Según han manifestado los pasajeros, quienes indicaron también que una ambulancia del puesto de salud de San Pablo ya está auxiliando a los heridos. Sin embargo, no es suficiente para atender a todos. Esto ha generado, por supuesto, que la vía Cajamarca-Bamba-Marca se encuentre bloqueada por este accidente. 7 con 56, rezamos a la...